Mi vida Si tú no estás cerca de mí, Jesucristo Y tú conoces mi vida, todo mi ser y mi corazón Mi vida te necesita, mi alma te necesita Dame las fuerzas mi Señor Mi vida te necesita, mi alma te necesita Dame las fuerzas mi Señor No puedo vivir sin ti, porque tú me conoces Señor Conoces mi corazón, conoces mi mente, gracias Señor Ya no puedo vivir si tú no estás cerca de mí, Jesucristo Y tú no conoces mi vida, todo mi ser y mi corazón Mi vida te necesita, mi alma te necesita Dame las fuerzas mi Señor Mi vida te necesita, mi alma te necesita Dame las fuerzas mi Señor Porque el Señor nos dice, el que cree en mí Desde el río de la ría es el agua viva Gloria Jesús Gloria Jesús Con vos sos, sí, con vos sos, sí, con vos sos, sí Mi vida te necesita, mi alma te necesita Mi vida te necesita, mi alma te necesita Mi vida te necesita, mi alma te necesita Mi vida te necesita, mi alma te necesita